Voy a hablar un poquito de la ley de atracción, de la magia, de lo que atraemos a nuestra vida. Es un tema que ya varias veces lo he hablado en mi canal. Las personas empiezan a informarse un poquito de la ley de atracción. Entonces, empiezan a decretar. ¿Qué significa decretar? Hacer afirmaciones, en este caso de carácter positivo. Yo soy la prosperidad, voy a traer la prosperidad a mi vida, voy a traer el amor, yo soy el amor, yo soy la abundancia, va a haber abundancia en mi vida, la hay en este momento. Yo reclamo mi derecho a la abundancia. Hay millones de afirmaciones que por supuesto que cada... las afirmaciones entre sí también tienen distintos niveles vibratorios. Entonces la persona cuando empieza a hacer esto, piensa que lo que está emitiendo al universo son solamente estos decretos. Y lo que tú estás emitiendo al universo es tu nivel de conciencia, tu vibración, tu pensamiento. Estás emitiendo tu todo que ocurre a lo largo de todo el día. O sea, a ver si se explica mejor, porque quizás no lo estoy explicando bien. Por eso hay dudas y la persona me pregunta. Esto también es mi opinión, ¿eh? Otra persona puede tener una opinión distinta, no hay problema por eso. Tú decretas, yo soy la abundancia, yo soy prosperidad, va a venir a mí la prosperidad, voy a traer cosas buenas en la vida. Todo esto está muy bien. Todo esto es decreto positivo. Pero si tú, después de decretar, cinco minutos después, caminas por la calle y te acuerdas de tu ex. Y dices, mi ex es una porquería, es una basura. Y empiezas a despertar emociones negativas en ti. Porque estás herida, porque estás herido. Esa vibración también la estás emitiendo al universo. Y contrarresta la energía, porque es contradictorio, porque tiene otra vibración distinta a lo que tú decretaste antes. Entonces, si tú, diez minutos después, empiezas a pensar mal de uno, mal del otro, empiezas a vibrar en el nivel de la envidia, empiezas a vibrar en el nivel del ego. Y después en el del amor, y después tienes un acto hermoso hacia una persona. Todas estas fluctuaciones, que tienen buena vibración, que no tienen tan buena vibración, o que son quizá un poco neutras. Todo esto lo emites al universo. Entonces, en muchos casos, las personas empiezan a decretar y no ven resultado. O ven el siguiente resultado, se sienten un poco mejor. Lo cual me parece bien, me parece ya un resultado positivo. Pero, ¿por qué yo no puedo atraer entonces la prosperidad a mi vida si estoy haciendo estos decretos hace tres meses, Rodrigo? Porque hay que pensar en trabajar mucho más profundo que solamente en decretar. A través de visualizaciones, de meditaciones, de un cambio en la manera de pensar y de experimentar la vida. Que por supuesto que no es fácil lo que estoy diciendo. Pero si uno empieza a entender y empieza a dar un pasito, después otro pasito, después otro pasito. Lo que uno le va a emitir al universo va a tener cada vez mejor vibración. Y el universo responde de acuerdo a lo que nosotros emitimos. Recuerde, el universo tampoco es un supermercado que está ahí para satisfacer nuestros deseos caprichosos. El sentido de la vida no es ese. Por eso a veces la ley de atracción mal interpretada suena a eso, ¿no? Que uno caprichosamente pide esto, pide lo otro. Y no es un supermercado, no es un supermarket. No es un mall el universo. Que está sujeto al capricho de los deseos de uno. Hay que analizar cuál es la energía de lo que uno desea, de lo que uno pide. Entonces yo le sugiero, para que sea efectiva la ley de atracción, que haga un autoexamen, un análisis mental de cómo usted vibra, qué es lo que piensa a lo largo del día, cuáles son las emociones que surgen en usted a lo largo del día. Enojo, ira, de pronto amor, de pronto rechazo hacia una persona, de pronto se siente vulnerable porque alguien le dijo algo que lo hirió, que le tocó. Entonces eso genera la reacción de atacar a la persona. ¿Qué es lo que uno siente? Examínelo, porque ahí está la clave de lo que uno está emitiendo al universo. Y por supuesto, ser sincero con uno mismo. Muchas creencias limitantes que tenemos, que nos las han implantado o nosotros lo hemos grabado de esa manera. Cuántas personas que dicen, yo quiero atraer el amor a mi vida. Lo dicen de la boca para afuera. Y por supuesto que decirlo de la boca para afuera con la palabra, la palabra mueve una energía, tiene poder. No estoy diciendo que no, claro que sí. Pero por dentro, en el inconsciente, en lo profundo, la persona tiene programado todo lo contrario. Nadie te va a amar, nadie te va a querer, no eres bella, no mereces el amor. Y todas estas creencias limitantes, que a veces tenemos la persona dentro, pero que nos cuesta verlo. Lo vemos porque eso se manifiesta en nuestra vida. Más bien por eso lo vemos, que tenemos esas creencias, que no merecemos el amor. O autosaboteamos las relaciones que tenemos. O escapamos de la primera relación seria que se nos aparece en la vida. Porque en el fondo no creemos en nosotros mismos. A pesar de que con la boca decimos, o a través de los decretos le decimos, queremos informarle al universo, queremos enviarle el mensaje, yo merezco el amor, yo soy feliz, yo soy prosperidad, etc. Pero interiormente a veces no lo creemos. No lo creemos. No lo creemos, es así. Entonces, autoexaminar cuáles son las creencias. Hace un tiempo una persona decía, yo quiero prosperidad. ¿Y qué es prosperidad? Es dinero, Rodrigo. No, el dinero no es la prosperidad. O sea, para mí justamente es una creencia limitada. La prosperidad para mí es, hoy tú tienes una casa, tú tienes un trabajo, tienes la comida sobre la mesa, tienes gente que te quiere, que si te pasa algo está dispuesta a ayudarte en cualquier circunstancia. Hay una evolución en el trabajo, hay una evolución de tu vida, en tu vida no te falta nada. Eso es prosperidad. Ahora, para mucha gente la creencia, tiene la creencia limitante para mí, de que prosperidad es dinero, es acumular dinero. Entonces dice, prosperidad es tener dinero. No, son cosas distintas. O sea, la prosperidad incluye el dinero, pero el dinero no incluye a la prosperidad. Hay gente que tiene mucho dinero que es muy desgraciada, muy poco próspera, muy poco amada, con muy poco amor, con muy poca buena vibración. Entonces, repasemos a veces si cuando uno dice, yo merezco el amor y va a venir un gran amor a mi vida, y todos los mantras que repetimos en forma de decreto, si realmente también estamos vibrando en el nivel correcto. ¿Qué tiene que ver todo esto con la magia? Porque muchos de los videos míos, en los comentarios leo que me dicen, pero ¿qué tiene que ver esto con la magia? Tiene todo que ver. Porque si tú emites algo a través de la magia, utiliza una magia blanca, supongamos, ¿no? Y tú vibras completamente al revés, por dentro tuyo. ¿Qué es lo que estás emitiendo realmente? ¿Lo que hiciste en el ritual al universo, a la otra persona, o eso y también toda la vibración interna, todo tu ego, tus heridas internas, tu enojo, tu limitación, tu falta de autoestima. ¿Qué es lo que tú estás emitiendo? Tú estás emitiendo todo. Entonces, esto lo explico porque está conectado el mundo de la magia, al menos para mí. Usted podría no estar de acuerdo con todo lo que digo, pero creo que esto es bastante lógico lo que estoy diciendo. A veces las personas dicen, Rodrigo, yo amo a mi ex y lo quiero a mi lado porque lo quiero hacer feliz. Esto suena muy bonito, muy lindo. Pero sin embargo, ¿qué hace la persona? Hace trabajo de magia negra para dominar, para que venga arrodillado a pedir perdón, y hay mucha energía del ego. Entonces, ¿en qué nivel estás vibrando tú? ¿En el nivel del amor, en donde tú dices que amas a tu ex y que estás dispuesta a todo sacrificio y que eres una persona de amor y de luz? ¿O en el nivel de la magia negra? ¿En dónde está vibrando uno? Y por supuesto que esto se aplica a todos, lo que pasa que yo pongo un ejemplo así como para que se entienda, para que sea más claro. Por supuesto que ejemplo así veo todos los días. Personas que dicen, yo amo, pero en el fondo están moviendo energías que tienen que ver con la baja vibración. Yo lo quiero dominar, quiero que haga esta persona, lo que yo quiero como una marioneta. Entonces, ¿dónde está el amor? Está el amor en el palabrerío que tú dices, nada más. Yo lo amo, ahí. Pero después la realidad no se percibe que haya amor. Se percibe algo muy tóxico, algo obsesivo. Esos amores tóxicos, como le dicen ahora. Ahora, claro, el que está en esta situación a veces no lo puede ver. A veces no, el 99% de los casos no lo puede ver. Porque para ver hay que tener equilibrio. Y este tipo de persona está completamente desequilibrada. Pongo este ejemplo porque es más fácil de verlo con un ejemplo así.